Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y rápidamente comentar porque aquí nuestro amigo Carlos Martínez Soto nos trajo y cómo se estarán entregando el próximo fin de semana en las finales tanto femenil como varonil. Oye, sí, es lo que les iba a decir, se tiene que presumir. Esta es la orejoncita. Como debe de ser. Vean nada más la base, qué hermosas son en este... Ay, estás pensando saber si no estás en la copa, que no sé qué. Una pelota de fútbol, un balón de fútbol, vean nada más, está muy bonito. La femenil, miren. Esto es lo que se va a llevar. Las invitadas que tenemos pueden ser las ganadoras, no vamos a echarlo. Excelente, ya no están nerviosas, ¿verdad? Ahorita vamos a estar platicando con unas invitadasas. Bueno, pues continuamos con nuestra información deportiva y pues resulta ser que se presentó una edición más de los Juegos Populares. Acompáñenos. Se encuentra todo listo para la eliminatoria municipal del fútbol popular 6x6 rumbo a los Juegos Nacionales Populares 2016. Así lo dieron a conocer Alejandro Avendaño Gómez, delegado general de Juegos Populares en el Estado y Enrique Robles Olivera, delegado estatal de esta disciplina. La etapa municipal se realizará en los días 4 y 5 de junio en la cancha del Deportivo del Seguro Social y las inscripciones para todos los interesados las pueden hacer desde ya en la calle Francisco y Madero 501 en la colonia alemán, las cuales se cerrarán el día 23 de mayo. Los organizadores invitaron a todos los equipos juveniles del municipio de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados para que participen y agregaron que los equipos deberán cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria. Para este 2016 las categorías a participar son Juvenil Mayor nacidos en los años 98 y 99 y la Juvenil Menor nacidos en el 2000 y 2001 en sus ramas varonil y femenil. Por su parte Enrique Robles comentó que para esta edición se espera la participación de por lo menos 10 equipos por categoría y la inauguración para este 2016 será el 4 de junio a las 10 de la mañana en Talistak de Cabrera. Por último los organizadores hicieron la aclaración para todos los jóvenes que ya hayan participado en alguna etapa de Olimpiada Nacional, los cuales no podrán participar en estos juegos populares, no solo en el fútbol sino en todas las disciplinas, ya que estos eventos buscan darle oportunidad a los deportistas que no pudieron participar en otros torneos. En cuanto al Gushu, Lima Lama y el Skateboarding, el delegado general comentó que estas disciplinas se estarán llevando a cabo hasta la etapa estatal, la cual se realizará el 16 y 17 de julio, en la que se espera se superen los 500 participantes del 2015. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Tarán! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¿Quiénes están con nosotros, Gustavo? Están bien, están apagadas estas chicas, ¿cómo están? ¡Bien! Ahora sí ya hablaron las peques. Concentradas. Concentradas como tal cual, ¿no? Unión y progreso. Estas chicas estarán jugando, estas pequeñitas están jugando la final de la Copa Coca-Cola el próximo domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahora sí. Adelante, por favor, ¿con quién tenemos el gusto? Entrenador Daniel Casas, mucho gusto. Daniel Casas, un placer este Dani. Bueno, pues platícanos rápidamente el trabajo que ha realizado y bueno, todas estas chicas, pues ya están dentro de este gran torneo. Platícanos, por favor. Bien, primero, pues quiero mencionar que me siento muy feliz por estar en esta final, poder dirigir aquí a las niñas. Y bueno, también nosotros hacemos una planeación anual al principio del ciclo escolar, en la cual tenemos registrados las competencias fundamentales, en este caso Copa Coca-Cola y pues tenemos la preparación en la semana, un día cada 15 días en el colegio y por fuera entrenamos tres veces a la semana. Perfecto, Pablo. Sí, bueno, para que nos platique un poco de su equipo, por favor, bueno, aquí estamos viendo, me parece, la portera es la que viene de distinto color. Es la capi. A ver, la capitana, a ver, que nos platique cómo está tu equipo, con los nombres rapidísimos así de las jugadoras. A ver, las chicas, por favor, Daniel, para que nos digan su nombre y posición, por favor. Sí, rápidamente, posición y nombre, ¿no? Sí, venga, vámonos. Dalia Guadalupe, extrema derecha. ¿Qué soy? Elena. Elena, delantera punta. Perfecto. Jimena Ibáñez, defensa central. Perfecto. Lucía Michel, portera. Jimena Yasmín, mediocantista derecha o extrema derecha. Órale. Shunashi Salmoral, defensa central. Perfecto. Jimena Yitzel, lateral derecha o lateral derecha. Jimena Vendaño, mediocampista o enganche. Luz Aranza, delantera punta. Daniela Saray, portera. Cintia Santos, media de contención. Carla Martínez, de extrema izquierda. Daniela Solís, lateral izquierda. Oye, un aplauso para estas cobritas. Muy bien, chicas. Katy, ¿cómo estuvo el recorrido para llegar a esta final? ¿A qué equipos terminaron por vencer? Venga, venga. Oye, pero tu risa fue así de... ¡Ja, ja, ja, ja! Los vencimos, ¿no? Sí, tu cara de pilla. A ver, cuéntanos. Pues primero tuvimos un objetivo que fue pasar de la fase de grupos y después nosotras quisimos trascender y llegamos a la final. ¿A quién dejaron en la semifinal? ¿A quién vencieron? ¿A quién, a quién? Acuérdense. Agustín Melgar. ¿A Agustín Melgar? Agustín Melgar. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo ese encuentro? Estuvo... ¿Te acuerdas del resultado? Fue en penales, ¿no? ¡Apretado! No, buenísimo, buenísimo. Llegamos 0-0 y nos fuimos a penales y yo fallé uno, pero ya... No, no se preocupe, no pasa nada. No, pero ya mis compañeras pues se esforzaron para llegar, bueno, para conseguir un... nuestro objetivo. Claro, un resultado, ¿no? Que querían. Oye, ¿y cómo se portaban las otras chicas? Porque siempre hay como que las rivalidades, ¿no? Cuando ves a otro equipo de chavas... ¡Oh, sí! ¿Más altotas, más grandes que ustedes? En estatura, digo. ¿O no? No. Más chapis, más chiquitas. Pues ahí se la llevaban. Sí, ahí se la llevaban. Oye, ¿quién metió este más goles? ¿Quién es el que lleva llevando más goles? ¿Tú? No. ¿No? ¿La delantera ahí o dónde están? Aranza o Carla. Perfecto. A ver, nuestra portera. No, nuestra portera, casi sintiéndonos ya del equipo. A ver, nuestra portera, ¿cómo se sintió precisamente? Pues, hacer... Las dos, las dos. ¿Las dos? Sí, aquí también. ¿Tú también? ¿Y tú cuántos parás? ¿Quién estuvo en los penales? ¿Quién estuvo en los penales? A ver, que nos platique cómo se sintió y también igual, ¿cuál era el objetivo primordial en esos penales? Bueno, pues, lo que hice fue moverme para distraerlas y así logré que fallaron dos. Y así... ¿Y esto quién te enseñó eso? Oye, la finta. ¡Bien, bien! La finta, todo buen mexicano. Eso es todo, Naye. Claro. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasó por tu cabecita cuando fallaron estos dos? ¿Y qué dijiste? Ah, pues, me sentí muy contenta porque fallaron. Pero tú no paraste en uno así, así espectacular. Pues, me aventé, pero me las alcancé a rozar. Exacto. Y ahí se desviaron la esférica. Sí. Entonces, felices todas ustedes. Y rápidamente que el profe nos platique porque... Bueno, la final se jugará ni más ni menos que en las nuevas canchas del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Así es, en la cancha alterna que está a un costado del nuevo estadio de Alebrijes. Allá a las dos de la tarde, la invitación para todos que nos apoyen. La verdad, es un estupendo trabajo que han hecho las niñas. Estamos muy felices y vamos a ganar. ¿El rival? ¿Cuándo? Sí, exacto. El rival es Santa María Gotulco, una escuela técnica de allá, que hace el viaje para hacer la final. Y estuvieron también estudiándolas por ahí, ¿vieron algunos de los partidos que tuvieron? No, realmente no hubo videos por parte de ellas, entonces estamos en seco. O sea, no hay absolutamente nada con ellas. No saben a lo que se van a enfrentar, chicas. Y las jugadoras están pidiendo el once titular. No, no, no. Es como que ¿quién va a jugar King Noir? Pues perfectísimo, ahí está la invitación para todos. Entonces, ¿cuándo es? Para que quede claro. El día domingo. Domingo, este domingo. Este domingo, a las dos de la tarde. Dos de la tarde. En la cancha alterna que está en la nueva unidad del tecnológico. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ese? Ahí están los... No, no, no. Se debe tocar, sí, los torfeos. No los vean entonces. Sí se pueden ver. Que los visualicen. Que lo decreten. Chicas, muchas felicidades. Ya está este gran paso. Están en la gran final. Suerte. Van contra Huatulco. Huatulco, ¿no? Sí, Huatulco. Hay que ganar, ¿no? Hay que ganar. Bueno, pues ahí ya está. Muchas felicidades, Dani. Éxito. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, pues rápidamente, en Midas cuentan con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y también nuestros amigos de Gran Cinema Oaxaca te invitan a que obtengas tu revista de manera gratuita en diferentes puntos donde están distribuidos, como cafeterías, cines, restaurantes, gimnasios, hospitales, estéticas y más. También los invita a que se anuncien en la revista Gran Cinema, que es el mejor medio para registrar y para promover tu marca. Contáctalos al 205-8939 o a oaxaca.grancinema.net para que tú les mandes el correo correspondiente, ¿verdad? Ahora, ¿dónde nos vamos, Pablo? Pues antes un aplauso y después nos vamos a un corte de negocio. ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte!